Me complace amarte, disfruto apreciarte, ponerte a dormir, ese es calofriante, otros se los hallan demasiado, eso significa que no hay por qué llorar. Puse un negocio de sentimiento, claro porque de ti te confío, pero esas son cosas que mi vida he resentido, tú, él y yo somos tres corazones que trío y de veras no da risa, es un amor desgraciado el ser más lindo, es una mujer que sea sincera pero de sincera fiera, tú no tienes nada, tú te enamoraste de la persona tercera y yo era la pieza que tu corazón erroscaba y me di cuenta que con las mujeres no se cuenta cuando yo quiera contar, comprar una calculadora, el nunca te va más como yo te amé, te digo por qué, porque los sentimientos no se rendan. Solo fui yo, que podía amarte con tanta fuerza, es un peso tan grande que ni el Gran Cali lo aguanta, y tú con él me haces lujo, tú si eres falsa y cuando estás conmigo, hablas mal de él y a mí me encanta. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí, es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Ahora yo me lo disfruto, cuando recuerdo que por ti lloraba, en el jardín de mi corazón eres rosa malcitada, yo me río, porque tú cambiaste todo por nada, te tiraron en el suelo y tú mordiste la carnada, malvada te arrepentirás por todo tu disparate, aunque me dolió que atacó mi sombra, tú me engañaste, tiraste tu dinida por el suelo y yo la pisoteo como si fuese cácara de aguacate, el honor se reconoce por la personalidad, y tú cambiaste a una persona por mensaje de whatsapp, a mí lo que me quilla cuando me recuerdo que yo lo joseaba, pa' que tú no te acostaras sin cenar. Me levantaba temprano pa' llegar tarde, pa' que en la mesa no faltara la comida, y tú me engañaste con un cobarde, y quiero que recuerde que esa mierda a mí no se me olvida. Me complace amarte, bruto acariciarte, R.S. el Films. Es calofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. La vida, cualquier cosa, por tan primeros acusación. No tienes nada, acá, ahora desde la persona tercera, y yo era la pieza que en tu corazón erroscada, y me di cuenta que con las mujeres no se cuentan cuando yo quiera contar, comprar una calculadora, él nunca te va más, como yo te amé. Te digo por qué, porque los sentimientos no se rellenan. Sólo fui yo, que podía amarte con esta fuerza, es un peso tan grande que ni el gran cali lo aguanta, y tú con él me haces luz, tú si eres falsa, y cuando estás conmigo, habla mal de él y a mí me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias!